¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son latinoamericanos. Mario Mario, 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 Mario. Carmen, 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 Carmen. Fernando, Fernando, Fernando. Fernando, Fernando. Tres. Team. Tres. 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 Chicos. 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 Latinoamericanos. Latinoamerican. Latinoamericanos. 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 Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. mexicano 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 argentino argentina 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 Cuba Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Él es el novio de la chica. Vah larki ka boyfriend hai. Novio Dost Novio Novio El es el novio de la chica. El es el novio de la chica. Vah larki ka boyfriend hai. El es el novio de la chica. El es el novio de la chica. Los tres son estudiantes. 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 Su profesor se llama Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Su profesor se llama Carlos Ramirez. Su profesor se llama Carlos Ramirez. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Unke shikshaka naam Carlos Ramírez hai. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Buenas tardes, profesor Ramírez. Shubh Dopeher, Profesor Ramírez. Buenas. Hello, Acha. Buenas. 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 Tardes. Dopeher. Tardes. 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 Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas tardes, Profesor Ramírez. Shubh Dupéher, Profesor Ramírez. Buenas tardes, Profesor Ramírez. Buenas tardes, Profesor Ramírez. Buenas tardes, Profesor Ramírez. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Shubh Dupéher, Mario. ¿Ap qué se hain? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Shubh Dupéher, Mario. ¿Ap qué se hain? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, bien, gracias. 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 Presento. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Mucha gusto. mucho gusto encantada aapse milkar achcha laga encantada encantada aapse milkar achcha laga encantada 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 aapse milkar achcha laga encantada 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 de donde son ustedes? son tambien mexicanos? ¿tum sab kahan par ho? ¿caya baby mexican hay? tambien vi tambien 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 mexicanos de donde son ustedes? son tambien mexicanos? ¿tum sab kahan par ho? ¿caya baby mexican hay? ¿de donde son ustedes? son tambien mexicanos? ¿tum sab kahan par ho? ¿caya baby mexican hay? ¿de donde son ustedes? ¿caya baby mexicanos? ¿de donde son ustedes? son tambien mexicanos? ¿de donde son ustedes? son tambien mexicanos? ¿caya baby mexicanos? no carmen es argentina y yo soy de cuba no carmen es argentina y yo soy de cuba no carmen es argentina y yo soy de cuba no carmen es argentina y yo soy de cuba los tres somos latinoamericanos 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 Los tres somos latinoamericanos. Pero ahora estamos en China. Pero ahora estamos en China. Ahora. 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 Estamos. 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 Pero ahora estamos en China. 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 Estudiamos chino. Estudiamos. Estudiamos. Estudiamos chino. 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 Profesor, ¿es usted también latinoamericano? 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 No, soy español. 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño. 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 Lengua. Bahasa. Lengua. 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 Universidad. 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 País. Dish. País. 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Lekinme Spanish bolnevalonko chini bhaasha bhi sekhata hun. Hispanohablantes. Spanish bolnevale. Hispanohablantes. 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 Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Hispanohablantes. Lekinme Spanish bolnevalonko chini bhaasha bhi sekhata hun. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. A peces. Los insopohablantes.